Su novio fantasea con otra. Sin duda, la vida sentimental de la periodista Paola Rojas ha sido toda una travesía. Y es que pasó de tener una relación de ensueño, al lado de su ex Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, a vivir una historia de terror por una supuesta infidelidad que se hizo viral en redes y terminó en divorcio. Y pese a que su momento se las vio negras, ya logró dejar ese episodio atrás. Y no solo eso, sino que volvió a creer en el amor y construyó una relación bonita al lado de un nuevo galán. Ay, ¿será que es el bueno? Puede ser, puede ser. Pues al momento la relación va tan viento en popa que el novio ya le reveló que fantasea con una de sus colegas, y a ella para nada le incomoda. ¿Cómo así? Aquí tenemos el famosísimo contexto. Fue en una de las más recientes transmisiones de Netas Divinas que Paola soltó la sopa con lujo de detalles, y comentó que Marcelo Imposti, su actual novio, ha fantaseado con una de sus colegas, y se trata nada más y nada menos que de Montserrat Oliver, quien estaba de invitada en el programa. ¿Qué cosa? Pues así como lo oyen, Paola le contó cómo vivió ese momento con su amado y algo más. Así lo dijo. Marcelo, mi novio, un día platicando, jugueteando de a ver, dime la neta, quien te gusta, le dije, concéntrate, alguien habrá, y dice, ah, sí, y eras tú, Montserrat Oliver, y cuando dijo, Montserrat, dije, ah, no hay bronca. Y eso no es todo. Añadió que fantasea con ella por ser una mujer preciosa. Uy, uy, porque asegura que no hay cosa más natural que nos sintamos atraídos por otras personas que no son nuestras parejas. ¿Por qué estás preciosa y sinceramente le dije, qué crees? Con ella sí tienes permiso, pero yo también. Claramente, Montserrat estaba que no se creía la candente revelación, pero destacó que se sentía halagada con esa situación. Y pum, Paulita reiteró la inusual anécdota compartiendo que Imposti un día se topó con Oliver en el gimnasio y le aseguró que estaba babeando por ella. Eso sí, recordemos que Oliver lleva tres años viviendo un matrimonio de ensueño al lado de Yaya Kosikova. ¿Será que esto le movió algo? Sin duda, Paola anda en otro nivel con su pareja. ¿Será exceso de confianza? ¿Tu pareja y tú comparten fantasías? ¿Dejarías que tu amado te cuente con lujo de detalles si le gusta alguien más?